Este es un tema que no tiene nada que ver con la política, no es que estamos hablando de la gestión política de la presidenta de la Comunidad de Madrid. Es un tema que está residenciado en el ámbito universitario. Ha habido explicaciones de la presidenta de la Comunidad de Madrid allí donde tenía que darlas, que es en la Asamblea de Madrid, hace muy pocos días. Y en estos momentos hay una serie de investigaciones abiertas. Lo he dicho antes, lo repito ahora, habrá que esperar a ver qué es lo que dicen esas investigaciones. En cuanto a la segunda, insisto en lo que he dicho también anteriormente, este es un procedimiento. El procedimiento del auroorden implica que la extradición se concede por determinados delitos. Por lo tanto, habrá que esperar a ver cuál es la decisión final que tome el tribunal de Sleswig-Holstein, que todavía, insisto, no la ha tomado. Y habrá que ver cuál es el desarrollo de las mismas. Por lo tanto, yo creo que es un procedimiento que va a haber algún tiempo, tenemos que esperar a ver cuál es el resultado final. Y no aventurar cuáles son las hipótesis posibles.